Música 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 Ahí está igualito Igualito Música 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 ¿Quién eres? La novia de Chusky. ¿La novia de Chusky? Acá ha venido también la capelucita y el lobo feroz. Ahí está igualita la voz, sin duda. Hola. Hola, ahí está. ¿Qué tal está pasando? Estamos pasando bien. ¿Cuántas abuelitas te has comido ya? Uy, 50. Pero mi capelucita me la llevo. Está bien buena. No, pero es que hay que variar de carne también. ¿Puedes ir a pasar a alguien en la traja? Gracias. Se han venido a todos los personajes. Ahí está, igualito. ¿Qué tal nos ha pasado amigo? Qué bonito. Listo. Se han venido a los chusquillos. Se han venido a todos los personajes. Ahí está. Lisa decida de cheek con les raves. Se han venido a los chusques, No. 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 Voy a ver Those chuspos. Se han venido a través de la trenera. ¡No! Se han venido a la derecha. Ya la espera ojo nosotras con tan outera government. ¡Suscríbete al canal!